La fecha para tramitar este nuevo DNI era al 31 de diciembre de ahora, de este año, y se corrió hasta junio. Así que toda esa gente que tenía el documentito verde, o libreta de enrolamiento, o libreta cívica, hasta junio tiene tiempo de actualizarlo. ¿Más o menos tienen una estadística, o más o menos un número, de cuánta gente pasó este tiempo a tramitar el nuevo DNI? ¿Cómo viene el movimiento? Nosotros, con respecto al número en sí, le calculamos, digamos, por el movimiento que tenemos en el transcurso de los días. Ahora se nota el mucho menor movimiento, la gente como que se tranquilizó, tomó ese tiempo que le da el ministerio para hacerlo, y bueno, ahora se está viniendo mucha menor cantidad de gente. No quiere decir que no estamos haciendo trámites, estamos con la oficina continuamente llena, pero se puede trabajar tranquilo. Junio y el año que viene nos indica un mes antes de las elecciones primarias. ¿Este documento va a ser obligatorio a la hora de votar? Tenemos entendido que todo el mundo va a tener que tener la tarjetita ya actualizada para emitir el voto en ese momento. ¿Cómo estamos con el tema de los plazos de entrega? Hubo mucho volumen de demanda a nivel nacional, y están informando del Ministerio del Interior y Correo que hay cierta demora, ¿verdad? Y de acuerdo a ese vencimiento del 31 de diciembre de este año, la demanda fue muchísima, tal y así que superó, digamos, a la cantidad de trámites de DNI que se podían emitir, entonces, por lo tanto, quedaron... se iban retrasando las entregas. Por lo que tenemos entendido nosotros, inclusive la distribución de esos DNI, de estos nuevos DNI, lo hace el Correo. Por lo tanto, nosotros sabemos, por conversaciones que tenemos con la gente del Correo, que es quien lo distribuye, que el plazo de entrega ahora se está corriendo. O sea, están 30, 35 días, hasta 40 días, nos están diciendo la gente del Correo, por supuesto. ¡Gracias!